Bueno, abuela, pues ya estamos en casa. Hola, Lorito. Bueno, te quedas aquí un rato, ¿eh? Ahora vuelvo. Gracias por acompañarme, hijo mío. Madre mía, qué majo es este chico. Este chico es imbécil. Bueno, abuela, pues yo me voy a bajar al centro, que he quedado, ¿eh? Muy bien. Me voy a ver si me cojo un taxi porque es que voy muy justa de tiempo. ¡Cogo un taxi, cogo un taxi! No me diga que otra vez le ha estado enseñando tontadas, José María Loro. Yo lo sé, yo está en mis clases de full contact, pero tiene toda la pinta que sí. No sé, me parece que no hice yo buena compra con el loro este. No lo hiciste, ¿no? Lo mismo me dijo Truman cuando lanzaron la bomba atómica esa de prueba en el proyecto Manhattan. No sé si se voy a ir a comprar yo con esto, me dijo. Pues, ¿qué vas a hacer buena compra, Truman? ¿Qué vas a hacer buena compra? ¡Haz de calle, madre! ¿Cómo? ¡Haz de calle, madre! Pero será cabrito, también le ha enseñado eso al loro. Si tú encima ríete. Hombre, no se ponga así, que le habrá enseñado por las cuatro tontadas que solemos decir en casa. Para que eso no diga tontadas. ¿Cómo? ¿Pero cómo ha podido enseñarle eso al loro? Pues a mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? Hola, mamá. Este chico es imbécil. No le hagas caso al loro, que no hace más que repetir las cosas que le dice tu padre. No, o sea, a mí lo que dice el loro no me afecta. Por lo menos no me ha metido una colleja al final. ¡Ay! ¡Ay! Pues no me está escupiendo pipas. No me digas que te ha escupido pipas el loro, también le ha enseñado eso a José Mari. Vamos, es que esto es el colmo. Para que eso no diga tontadas. Pero, ay, ay, pues no me ha escupido pipas a mí también, ¿eh? Pero, basta ya, maldito loro. Y cuando digo basta, es basta. Que sepas que fui una experta domadora en Río León Safari. Y todos, absolutamente todos los loros, comían de mi mano y me obedecían. ¡Haz de calle, madre! No me puedo creer que José María haya convertido al loro en un arma de lanzar pipas. Es que cuando venga lo mato. Mira, Jesús, no digas tontadas. Oye, mira, mira. Vale ya con las pipas, loro maldito. Este chico es imbécil. Ningún loro me lleva a mí, ¡vena! ¡Basta! ¡Replegaos! ¡Replegaos, parapetaos! Bien, esta es la situación. El enemigo parecía débil, pero no lo es. Está entrenado concienzudamente por José Mari para hacer daño, tanto físico como psicológicamente. Mira, Jesús, no digas tontadas. ¡Cuidado, pipas! Y tiene un buen arsenal de pipas. Y con sal, que escuace mucho más. ¿Y qué hacemos ahora? Porque yo no quiero morir en el salón de mi casa, pipazo. ¡Franquilízate, Javier! ¡Esto chico es imbécil! ¡No puedo más! ¡Esto es un infierno! Por favor, Javier, conserva la calma. Esto es lo que haremos. Te lo voy a decir. Mira, tú te levantarás. Irás por detrás del sofá. Yo cogeré la manta del sofá. Y entonces a una señal convenida te lanzaré la manta. Y tú aprovechas para tapar al pájaro, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Muy bien, muy bien. Abuela, cúbranos. ¡De acuerdo! Vamos, vamos, hijo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ahora! ¡Eh, pajarraco inmundo! ¡Eh, no tienes suficientes pipas para acabar con esta anciana! ¡De calle, madre! ¡Ahora, Javier! ¡Corre, muchacho! ¡Lo conseguí! ¡Esto chico es imbécil! Bien, hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Ahora tenemos que pensar cómo vengarnos de José María. ¡Para que eso no sea toptada! Mola a mí cómo imita la voz del loro, ¿eh? ¡Este chico es imbécil!